legalmente llegaron con la actitud de esto es nuestro ellos vendrían a ser emigrantes y no sólo no a la buena a la mala vine en ese momento no había ningún problema si eran emigrantes no importa si venían en manada de allá para acá no importa si nadie porque nadie les tiene por qué pedir documentos pero ahora que ellos están viendo lo mismo de parte de acá hay que pedir los documentos hay que darse cuenta de dónde son hay que pedirles que estén legalmente tienen que respetar todas las leyes porque ellos no respetaron las leyes también hola hola soy Gabriel y acento y así reaccionamos no no so lo que la billa ha sido abata y ha sido ha sido aprobada que básicamente la anti sanción tarea de las leyes de las leyes de las leyes de las leyes de la y lo que dice es que si la policía de la policía o la policía de la policía a foot they stop and it's a stop on that same crime and then they can inquire into the status of an individual's residence are they a lawful US citizen are they here with a green card are they a permanent resident alien or are they here illegally without documentation and if they are here illegally without that documentation then the feds can get involved and they can take it from there I think this is a fantastic law it is time to start enforcing laws that are on the books instead of the state and local officials legislating from their own little tiny offices it's an awful law because it's nothing more than a legal way for law enforcement to racially profile Mexicans and Hispanics this law was written into existence by Governor Abbott to specifically go after the same group of demographics here in the state of Texas secondly it is Al Furel well, well, as she paints it here she is saying that if you find a person doing something illegal they are worried about asking them the passport, right? something that I honestly see as ridiculous because I think that if you find a person in this case Ecuador no is a country of immigrants but in the United States it is, I think, imagine you find that a person is robing in a place and you start asking them the passport or the code of the citizen, the DNI or the cédula like why? because it is supposed to be like police you have to learn to learn to the person without matter where it is, no? or not matter if it is of the United States, without matter if it comes from Mexico, without matter if it comes from India or China or anywhere but if they start asking them to ask them the passport that no would have to do with or in this case the ciudadanian, like why? because there is like they are trying to do it to make sure that that they are taking it or is gringo or is from other side or is permanent or not but then there is already going a little where the person is, not for the type of crime if I do not think that one takes a person out of your house that you are robing, you can ask them if it is of Ecuador or is of Venezuela or is of Mexico or no, I mean, what do you have to do? take it, point, after that you are arrested because you have evidence, now, yes, but not enter in that, in order to ask them if it is of here or of there we want to call them illegal immigrants to the point to where if a cop does not do his job according to this law he can be charged and arrested and the cities can be given a $25,000 of a fine per day well, we'll put a cop in jail for not asking about his immigrant status but we won't put cops in jail for shooting and killing unarmed black people that's not true, and no way, why do you do not work? that's not true, it's not true, it's not true I just want to say quickly the letters, or is there, he is saying that in this case no, he is saying that in this case, why if you are arrested directly why if you are arrested directly, why why, and that person if you are putting a sanción, why no if you are putting a sanción if the police, without checking, why the police does not know the permission, and if the citizen does not have the right to defend, why does you make my cedule? Entonces, no sé. I would say to the Hispanic and Mexican community, what you got to do now, hook up with the black community and unite in political power because the Mexicans and black people unite in Texas. We can control the governor, we can control the lieutenant governor, and we can control politics in Texas, period. I'm saying to Latino brothers and sisters, don't fight them by yourself. If you hook up with black people and we unite, I'm telling you, we can run Texas and then pass laws to deal with those who hate us. You're advocating for criminal activity, Cornell. These people are not here lawfully. They need to do what our ancestors did, what many, what many, what many, don't write. Your ancestors came here legally. We're not legal about your ancestors. They came here legally and they murdered, they raped, their parents, a whole race of people. This country, Texas, Arizona, California belongs to Mexicans. I stole from them. So people, your ancestors, they came here legally. You're not being fair to me here. You say, stay on topic. I say, okay, we'll stay on topic. And then as soon as we start talking about illegal immigration, you go back to the black issue. Let's stay on topic. Your ancestors are the master illegal immigrants. Give me the opportunity to respond in that, you know what, we're all Americans here. And if you are here legally, absolutely. Then we need to come together and we need to pass good laws for enforcing the law. Well, perhaps the middle Americans should have passed laws against your ancestors. Oh, ya se me salto. Pues bueno, vaya que el video estuvo rápido y es muy diferente entre escuchar, hablar en español y tener que estar pendiente a los subtítulos en la parte de abajo, ¿no? Sí, sí. Me tuvieron que haber perdido en algún momento porque hablaban demasiado rápido. O sea, yo sé que tal vez nosotros tendremos demasiado rápido. También. Y las personas de Estados Unidos le ponen traducción y no entienden que digan. Claro. Yo tampoco les entendí mucho. Yo sé que había traductor. Claro. Pues bueno, yo creo que en este caso el señor, no sé cómo se llamará. La verdad, no sé, no sé. No sé cómo se llamará el señor. Este, pero pues, no sé. Aquí dice Matt Patrick, pero no sé si será él. No sé honestamente, es un activista. Pero sí, o sea, yo creo que aquí lo que él está tratando de defender un poco las leyes está yendo en contra mucho de la discriminación. Porque existen personas que de pronto, o sea, seamos honestos. Bueno, siempre lo somos. Este, por lo regular, si tú ves una persona de test morena, tú lo asocias con ciertos lugares. Si tú ves una persona con los rasgos de los ojitos medios así, tú ya lo asocias con que esa persona es asiático. Y a veces algunos, ni siquiera llegamos a distinguir entre japonés, coreano, de Indonesia, de Singapur, de... O sea, no. No llegamos a distinguir. Y los encasillamos en que son chinos. Por lo regular, hay personas que no se consideran chinos y no les gusta que les digan chinos. Yo, por ejemplo, si a mí me dicen, en algún momento me llegan a decir que yo soy indígena o que yo sé alguna cosa, pues hay indígenas, han habido indígenas en Bolivia, en... Bueno, estoy hablando de indígenas aunque el término no debería, no sería el correcto, ¿no? Pero pues lo estoy diciendo porque ustedes ya saben a qué me estoy queriendo referir. Pero hablamos de personas que hay, de pueblos originarios, vamos a decir nuestros antepasados de... En México tienen rasgos acá similares, por ejemplo, cierto sector de Ecuador, de Bolivia, de Perú, y así de diferentes lugares. Entonces, cuando encasillan a la gente de allá, por lo regular tú ves a alguien y tú dices, este man es un chino. Entonces, el señor está defendiendo en este caso de que las leyes están en Estados Unidos más o menos como si, por ejemplo, tú ves a una persona. En el caso de los chinos, a los chinos tú los distingues sí o sí. Sí. Pero hay chinos que se han casado, o personas de chino, o personas de Asia que se han casado con estadounidenses, pero tienen los rasgos de personas asiáticas. Cuando ellos ven que alguien entra en un lugar, que alguien está en la calle delinquiendo, que alguien está en tal lugar con actitud sospechosa, y lo ven automáticamente, no están yendo a cumplir la ley conforme a lo que establece la ley. Si la persona es un sospechoso, tienes que inmovilizarlo, neutralizarlo, tratar de que esa persona no pueda ejercer ningún dominio, tratar de dominarlo, ponerle las esposas, hablarle de las enmiendas, tienes derecho a un abogado, tienes derecho a no sé qué, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que se diga ser usado en tu contra. Y todo lo demás de que eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Ok, ya. Eso es lo que debería ser. Pero en este caso, lo que el señor está diciendo es que ellos se van mucho por la apariencia. Porque hemos visto un sinnúmero de videos en donde han habido muchos morenitos que han estado conversando entre ellos. Algunos otros que han estado comiendo. Llegan policías y porque lo ven que es negrito, lo ponen contra la pared, lo requisan, le hacen un montón de cosas. Y peor si tienen tatuaje. Eso. Y hasta cuando le terminan viendo que es policía, es donde empiezan realmente a hacer lo que tienen que hacer. Perdón, pedir disculpas y todo lo demás. O sea, se han regado un sinnúmero de videos de ese tipo. ¿Por qué tienen que... O sea, ¿por qué no es común contra una persona colorada? ¿Por qué no es común contra una persona de ojos verdes? ¿Por qué no es común contra una persona...? Lo digo en el sentido de que yo he visto en muchas ocasiones que han habido incluso persecuciones policiales. En donde va un carro por el medio de la vía y van 10, 20, 30. Y cuando tú ves la persona que se baja es uno colorado, alto y todo. Y uno dice, pero ¿y por qué no lo cogieron? 15 carros de policía atrás y todo. Y nada, esperan hasta que se rinda. No hacen nada. Pero hay ocasiones en las que ven que una persona no parece, no tiene los rasgos y ¡pa! 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 Es que yo sentí que estábamos en peligro y no sé qué, no sé cuánto. La defensa. Eso. Pero es que este man es gringo. No, hay que esperar nomás. ¿Cuáles serán las intenciones? ¿Qué será lo que quiera hacer? Pídele a usted, es estadounidense. Bueno, los estadounidenses no tienen maldad por dentro. Ellos no son. Seguro algo estaba haciendo, pero no creo que sea algo malo. Ah, esta persona es de test negra. Y, y, este, inmovilízalo de inmediato. Esta persona tiene rasgos mexicanos. Inmovilízalo de inmediato. Esta persona tiene rasgos como medio de pueblos originarios también. ¿Sabes qué? Pídele, pídele la licencia. Pídele, no sé, cualquier cosa para, para estar seguros. ¿Cómo debemos proceder? Acorde a si es estadounidense o si es mexicano. Lo único que lo salva es que sea, es que sea residente en Estados Unidos. O sea, que ya forme parte de Estados Unidos. Si no, yo estoy de acuerdo con respecto a lo ilegal y todo lo demás, pero el señor está defendiendo muchísimo esa postura en donde efectivamente me parece que sí tiene mucho la razón en lo que está tratando de defender. O sea, el señor no está, no está pidiendo algo descabellado, ¿no? Que es solo de gente, o sea, que si hay alguien que, voy a referirme a los oscuros, a negritos, a negritos, a alguien de color, vamos a decir, que si es mala gente, porque pues que, vamos a, voy a decir yo, hay personas malas, blancas, negras, hay de todo. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrar este, maldad en cualquier lugar, lastimosamente. Sí. Entonces, él no está defendiendo, no los está defendiendo solo por su color, está defendiendo que, eh, hay personas que no tienen la culpa. Ajá. No tienen la culpa y solo, pues son seres humanos. Pues naciendo con otro, otro color. Exacto. Pero, lastimosamente, no sé, allá en Estados Unidos, creo yo, porque es donde yo más he visto y he encontrado videos donde ha ido. Sí. Sí, muchísimo. Entonces, pues, aquí tal vez puede que haya. Sí, es que, de a ver, sí hay. Sí, pero siento que allá es un poquito más violento. O sea, la escala, además. O sea, son muy extremos con ellos y llegan hasta el punto de eliminarlos. Ajá. Entonces, yo creo que está bien lo que está defendiendo. Está, que hay que pedir, sí hay que, este, estar seguro de la persona que están arrastrando. Claro. Pero no solo irse por la apariencia. Porque puede ser una persona buena. Sí. Que sale a comprar, que va a la iglesia. Ajá. Va a hacer una recarga, no sé. O que está haciendo guardia en la esquina. Porque de pronto su hijo cruzó la calle, está comprando en una tienda y peligro en todos lados. Y obviamente que se puede ver en una actitud sospechosa porque está queriendo ver que a alguien no le haga daño, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Y efectivamente es así. Una parte que me encantó mucho del discurso de él. O sea, a mí me parece bacán porque ellos están diciendo que en este caso los, vamos a hablar de los anglosajones. Así que están hablando de las personas que no eran justamente de América. Vinieron de otro lado, pero son meramente del Reino Unido, ingleses y todo eso. Los anglosajones que vinieron a América, ellos no formaban parte de aquí. Ellos no llegaron de manera diplomática. Como para decir, vamos a conversar con los mexicanos y vamos a decirles que les queremos comprar tanto de tierra. ¿Quiénes son los dueños de esta tierra? Ah, bueno, por derecho de antigüedad, miren, establezcamos un convenio. ¿Qué les parece si no es en tal lugar? Sino que llegaron con la actitud de esto es nuestro. Sí. Y ellos vendrían a ser emigrantes porque ellos vienen de otro lado a entrar en un territorio donde no les compete y no a la buena, a la mala vinieron. Y ahí hay el montón de batallas que ha tenido que librar México para poder tratar de quedarse con tierra que les pertenece. En ese momento no había ningún problema si eran emigrantes, no importa si venían en manada de allá para acá, no importa si nadie, porque nadie les tiene por qué pedir documentos. Pero ahora que ellos están viendo lo mismo, de parte de acá hay que pedirles documentos, hay que darse cuenta de dónde son, hay que pedirles que estén legalmente, tienen que respetar todas las leyes porque ellos no respetaron las leyes también. Entonces él se va a ese punto en donde moralmente e históricamente no pueden pedir ese tipo de cosas, no pueden pedir una transparencia, una sinceridad, no pueden pedir valores morales ni todo eso porque entraron pateando la puerta y rompiendo, golpeándole a Raimundo y todo el mundo. Y ahora que entran a mi casa, a mi casa no pueden entrar pateando a mi casa, no pueden entrar insultando a mi casa, no pueden entrar a la blava. Yo pongo las reglas, oye pero tú no fuiste el que te metiste esa vez y además esta casa no es tuya, pues si esta casa no te pertenecía, acuérdate que te perteneces y tú la quitaste a la brava. Sí, pero es que ahora me pertenece legalmente y ahora, ¿quiénes? Los de allá, pero si ellos no eran los dueños de esta casa, pero tienen que mostrarme los papeles si quieren entrarse, si no, no pueden. ¿Cómo no le va al colegio del señor? Entonces eso más o menos de lo que se habló, la verdad me encantó, me encantó la forma en que él encaró el debate porque algunos dirán que él es muy efusivo, que no sé qué, pero es que la chica está tratando de llevarlo a otro lado y él finalmente está para defender a las personas que no tienen voz. Entonces a mí me parece vacancísimo la intervención, claro es verdad, tuvimos los inconvenientes de que estaba en inglés, tuvimos que tratar de ponerles ahí, pero señores yo sé que ustedes nos comprenden, así que también si escuchan de fondo como, ¿qué sería? El ruidito. Unos perritos. Unos perritos, es que lo que pasa es que hace poco una de las perritas señores que nosotros vemos en la calle parió y puso siete, así que si alguno de ustedes desea un cachorrito pongan en la parte de abajo de los comentarios, mándenme uno por correo y nosotros se los mandamos. Temos diferentes colores, están muy bonitos, pero hay que esperar un poquito más porque están demasiado pequeños, así que después podemos hacer envíos, transacciones y todo lo que ustedes quieran para allá, por si alguien se quiere hacer caso. Dejen en los comentarios a mí, apárteme un perrito, tenemos blancos, negritos, blancos, manchados, diferentes colores, pongan en los comentarios de cual quisieran y ahora sí. Habiendo dicho todo eso, no tengo más que pasarles a Niki porque quiero que Niki los invite a nuestras demás redes sociales. ¿Cuáles redes sociales tenemos Niki y cómo le pueden hacer para llegar? Pues amigos, quiero decirles que nosotros tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Ajá. Van a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y lo van a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. A ti van a mandar recomendaciones muchísimo más directas, también podrán compartir los fotos y videos y si nos da permiso nosotros los subimos. Exacto señores, así que ya saben cómo pueden hacer y ahora sí. Habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya sé, Niki. Y así reaccionamos.